Isaías 6. El año de la muerte del rey Osías Vía al Señor sentado en un trono excelso y elevado, y sus aldas llenaban el templo. Unos serafines se mantenían erguidos por encima de él. Cada uno tenía seis alas. Con un par se cubrían la faz, con otro par se cubrían los pies, y con el otro par aleteaban, y se gritaban el uno al otro. ¡Santo, santo, santo, Yahvésebaot! ¡Bien está toda la tierra de su gloria! Se conmovieron los quicios y los cinteles a la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo, y dije, ¡Ay de mí, que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros, y entre un pueblo de labios impuros habito, que al rey Yahvésebaot han visto mis ojos! Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano, que con las tenazas había tomado de sobre el altar, y tocó mi boca y dijo, ¡He aquí que esto ha tocado tus labios! Se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado y percibí la voz del Señor que decía, ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá de parte nuestra? Dije, ¡Heme aquí! Envíame dijo, ve y día ese pueblo, escuchad bien, pero no entendáis, ve bien, pero no comprendáis, engorda el corazón de ese pueblo hazle duro de oídos, y pégale los ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y entienda con su corazón, y se convierta y se le cure yo dije, ¿Hasta dónde, Señor? Dijo, hasta que se vacíen las ciudades y queden sin habitantes, las casas sin nombres, la campiña desolada, y haya alejado Yahvé a las gentes, y cunda el abandono dentro del país, aun el décimo que quede en él volverá a ser devastado como la encina o el roble, en cuya tala queda un tocón, semilla santa será su tocón.